Yo me llamo Juan y soy cartero reparto motos. Me llamo Paco y trabajo en Lorca de cartero. Me llamo Fina y trabajo en la UR de Molina de Segura. Me llamo Julio y soy enlace rural en Molina de Segura. Mi nombre es Cindidad y soy cartera rural. Se está discriminando a la población en cuanto al servicio, se están dejando a su una sin reparto, con lo cual están quitando personal y la carga de trabajo va aumentando y el servicio que podemos dar no es de calidad. Tenemos que conseguir juntos que haya dignidad en el trabajo, que haya respeto. Fomentar que cada uno vaya a sálverse quien pueda. Entonces es muy difícil compartir y convivir en el trabajo con los demás compañeros. Respetar y que me respeten. Creo que los trabajadores no nos debemos abandonar, no debemos acomodarnos. Tenemos que luchar por nosotros y por nuestro hijo. Desde CGT tenemos muy claro que es muy importante luchar por la igualdad de trato entre hombres y mujeres. Llevo 25 años en Correo y he conocido ahora desde hace poco un sindicato que lucha por los trabajadores. En concreto en Correo, la única organización que puede intentar por lo menos cambiar el rumbo que llevamos es la CGT. La cúpula eres tú y el que decide eres tú y eso es lo más importante que tenemos. Que tienes que luchar por tus derechos, que nadie lo hace por ti y que por muy lejos que esté en la mesa, tu voto cuenta y al fin y al cabo eso va a ser lo que nos va a ayudar. Yo estoy en CGT porque es un sindicato diferente donde trabajamos con libertad y con independencia. Tu voto cuenta, tu voto es el que decir.